Bien, regresamos y seguimos aquí en CDN Deportes, Meta Deportiva. Caliente la pista, mi compadre, pude sus redes sociales, tus tweets, su internet y todo eso. Vamos a darle a la gente que nos están preguntando para seguirnos. Ah, pero arranque con el chungu. Peguero Eduard, Peguero Eduard en Instagram y el Twitter, el Twitter, Eduard underscore Peguero. Que me escribí ahí y le mandamos un saludito de una vez. Cualquier link que tú que tengas, pues, lo hacemos sin problema. Bueno, Lalo GC, 45, Twitter y en Instagram y Facebook, Lalo Gómez. Nada más. Usted no. El mío es 829-269-8549. Ese es tu número. No se complique tanto a la gente. ¡Dándome directo! El peloterito no sabe de redes, de nada. No tiene redes. Vamos con el triatlón. Nosotros que hablábamos de que hay federaciones y a propósito de los líos y eso. Que están contentas las federaciones. Entonces, ayer me escribió Franklin de la Cruz. Aquí sí trabajamos en triatlón, igual que su amigo Freddy Núñez. Freddy Núñez. Exacto. Un trabajador. Así es. Un triatlón moderno. Este es el triatlón que hizo un trabajo, mire, un trabajo de técnicas para entrenadores, donde se le enseña a los entrenadores y a los propios atletas, incluso a cómo, cuando el problema se da en el agua, a trabajar como salvavidas. Pero también técnicas sobre las lesiones que puedan tener los atletas ya en la pista o en la carretera corriendo o en la bicicleta, que son las tres modalidades, carrera, ciclismo y natación, las del triatlón. Así que un trabajo realmente que va a perfeccionar, aumentar el trabajo de los técnicos, de los entrenadores y de los propios atletas. Y le estamos a escuchar al presidente del triatlón y a los técnicos. Bueno, se trató de un encuentro nacional de entrenadores de diferentes provincias del país, como parte del fortalecimiento de nuestra estructura dirigencial. Eso se llevó a cabo durante tres días en la ciénaga y fue muy interesante y muy bueno, ya que los técnicos pudieron trabajar con la preselección que se encuentra allá en Juvenil. Fueron evaluados por los técnicos que se encuentran aquí con nosotros, el señor José Antonio Vázquez, Máximo de los Santos, de la Comisión Técnica Nacional. Y ellos te pudieran dar todo lo que fue los detalles técnicos. Esto es parte de nuestra programación. Esto es parte del trabajo que venimos realizando. ¿Cuántos entrenadores y yo vi incluso que trabajaron los entrenadores haciendo trabajo con atletas? O sea, ¿cuántos entrenadores estuvieron participando allí y con cuántos atletas? Bueno, te puedo decir rápidamente, teníamos el entrenador de la provincia de la Altagracia, Miche, Sabana de la Mar, Sabana, Provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Baní, Anfitrión, Barahona, Pedernales. En esta primera jornada, estamos dividiendo por jornada en esta primera capacitación. Como te decía, ellos trabajaron con la preselección, fueron evaluados ellos mismos trabajando con atletas, fueron evaluados ellos mismos entrenando. Lo evaluaron en la natación, en el atletismo, pero esos detalles te los dan los técnicos. Pero sí estamos muy contentos con el trabajo hasta ahora que venimos realizando. A pesar de la pandemia, no ha sido un obstáculo para nosotros seguir fortaleciendo nuestra estructura. Franklin, ¿y cómo ustedes se hacen para lograr los recursos y hacer tantas actividades como yo he visto que ustedes están haciendo? Bueno, con los recursos, el ministro ha seguido ahora más que nunca, los recursos están fluyendo. El ministerio más que nunca está apoyando en logística, económicamente, un seguimiento del día a día. Y por ende, nosotros estamos muy contentos con el apoyo del ministro de Deportes. Y estamos muy contentos con el equipo técnico, estamos muy contentos con nuestros atletas, porque las cosas están caminando. Mi nombre es José Antonio Vázquez, director técnico de la Federación Dominicana de Triatlón. Estuvimos estos tres días desarrollando un programa de capacitación en cuanto a lo que es primeros auxilios. Creo que es la primera federación que da un curso de salvamento acuático a sus entrenadores. ¿Cómo manejar estos atletas cuando tengan una lesión, una caída o una persona que se esté ahogando? ¿Cómo ellos pueden entrar y sacar a esa persona? ¿Cómo da el RCP de fibrilación? Estuvimos trabajando en cuanto a eso también en la metodología de los entrenamientos en las diferentes etapas. Se hicieron trabajos en conjunto, se evaluaron las diferentes técnicas de los estilos, del ciclismo, del atletismo, cuándo desarrollar cada una de sus etapas de intensidad, cuándo son las cargas. Todo este tipo de trabajo se estuvo realizando con cada uno de los entrenadores allá en Barahona. Bueno, mi nombre es Máximo de los Santos. Mi función es asistir a Frometa como su director técnico. Nosotros desempeñamos un rol bien importante porque, aparte de ya lo dicho por Frometa, nos desenvolvimos y tuvimos una compenetración con todos los entrenadores nacionales como sabemos, hay algunos que son nuevos y hay algunos que son ya veteranos. Tuvimos esa compenetración entre todos y pudimos hacer un trabajo en conjunto y ellos tomaron la confianza a la cual nosotros queríamos transmitirle a ellos. Bueno, como decía Franklin, la pandemia es verdad que retrasó muchos planes y muchos proyectos, pero muchos de ellos, y ese es un caso, le ha sabido sacar provecho. Él no se ha dormido y se ha mantenido trabajando de alguna forma desde que le dieron la posibilidad con los escasos recursos que percibía o que recibía la federación. Y ahora, por suerte, ya le devolvieron la subvención anterior. Original. Usted recuerda que el ministro anterior, Danilo Díaz, le recortó a la mitad a las federaciones para apoyar el presupuesto. Para apoyar los eventos. El presupuesto o la subvención mensual. ¿Cuál fue la excusa que puso Danilo? Que le iban a apoyar todos los eventos. Que el resto se lo iban a dar para eventos. Y los eventos no se los aprobaban. Pero había eventos que se celebraban a veces y todavía deben la federación. Mira, Danilo.